María, 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 pobreita María, 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 pobreita Que ya tú no se va a ir con la María, María, pobreita Él ya pudo el tiempo de España María, María, pobreita Que ya tú no se va a ir con la María, pobreita Que ya tú no se va a ir con el tiempo de España María, pobreita Que ya tú no se va a ir con la María, María, pobreita María, María, pobreita María, pobreita Que siempre ella está en tu barbita Con el sal María, pobreita María, pobreita Oye, tú no se va a ir con la Morena María, 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 pobreita María, pobreita María, y que yo me quedaré con ella María, María, pobreita Porque la negrita es pura campela María, María, pobreita Por eso es que yo la quiero de vera María, María, pobreita Oye, tú no se va a ir con la María, María, pobreita María, María, pobreita Oye, ella pudo el tiempo de España Oye, tú no se va a ir con la María, María, pobreita Oye, tú no se va a ir con la María, María, pobreita Con el morbo, pon la Y la noche es vera Ave María, tu no se va a ir con la Oye, ella pudo el tiempo de España María, morena María, me da María, María, no se va a ir con ella Y que yo la chefe Oye, yo la mien y que en el ámbul el tiempo de España Te va a ir con la Bebo, morena, morena Yo me bailo con ella, morena, como baila, morena Me baila morenita, si es que tú eres pura candela Por eso me quedo con ella, porque esa no se está Yo me quisiera quedar, morena, contigo me baila a casa Oiga y morenita, morena, porque eres pura candela Por eso bailo con ella, morena, como baila También con su chancleta, morena, 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 morena Esa brosura Esa brosura Esa brosura Esa brosura